En Tingo María, la policía capturó a dos hermanas que trasladaban más de 5 kilos de pasta básica de cocaína. Al ser descubiertas, argumentaron que llevaban el estupefaciente por necesidad económica. Dos hermanas procedentes de la localidad de la divisoria en Aguaitía fueron detenidas. El hecho se registró en la zona denominada Afilador, ubicada a 2 kilómetros de Tingo María, cuando las mujeres conocidas como las Lloronas, trasladaban 5 kilos y medio de pasta básica de cocaína hacia Lima. Las intervenidas fueron identificadas como Maruja Sánchez Retis, de 24 años, y Selena Sánchez Retis, de 27 años, quienes al verse descubiertas, manifestaron que trasladaban los estupefacientes porque tenían graves problemas económicos. No obstante, luego se negaron a dar información sobre la persona que les había entregado la droga. Ambas fueron trasladadas a la base antidrogas de la Policía Nacional de la zona.